Buenas tardes, un gusto saludarles y que llegue a toda la afición de Riobamba. Bueno, un partido que nos deja a nosotros, nos permite más que todo hacer el análisis del funcionamiento, lo que queremos hacer en aplicación de la filosofía de juego que queremos aplicar. Creo que vamos en buen camino y el equipo está con una comprensión más maduro y muchísimas de las veces con inteligencia táctica, ¿no? Así que bueno, eso me deja el partido de hoy y esto ya lo estaremos destinando para la participación del 2024. La expectativa, bueno, toda la responsabilidad que me han puesto. El año anterior lamentablemente nos quedamos a muy poquito, pero hoy no podemos desaprovechar esta posibilidad y esta oportunidad y queremos pues ganar una participación del campeonato internacional. Así que vamos a buscar eso más que todo. Y con la madurez del caso cada vez, con la comprensión vuelvo a repetir, hay el equipo, el presidente ha hecho el esfuerzo en la contratación de jugadores, así que vamos por buen camino y vamos también con toda esa consideración de buscar eso. Las incorporaciones, bueno, de los nuevos que tenemos, está Segura, Volvió Alonso, está Tapiero, Randazzo, Dos Santos, ¿no? Así que bueno, entre las incorporaciones que nosotros hemos considerado que vengan a jugar, a participar. Con este partido nosotros cerramos la fase del periodo precompetitivo y de aquí ya empezamos esta semana a proyectar lo que va a ser ya el periodo competitivo para el primer partido del día sábado con libertad acá en esta cancha. Segura, todos los partidos van a ser complicados, así que veremos que en este partido pues entrar con pie derecho y poder provocar resultados que nos permitan llegar a esa ilusión y a esa responsabilidad que estamos hablando. No hay como desestimar esa posibilidad, más bien esa consideración la estoy tomando con mucho profesionalismo y estoy transmitiendo a todos los muchachos de que como es el libro del abogado, todo es posible. Así que vamos a jugar por el campeonato, vamos a jugar por todo. Zona Deportiva, Río Bamba.